En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Calendario Sagrado Maya Solkin, Sabiduría Ancestral. Viernes 9 de noviembre del 2018. Tenemos el Día de el Águila Lunar. Calendario Sagrado. Número 15. Con el tono lunar 2 cae en malla. Identificamos los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca. El Mago. Vivir el momento presente. Ser atemporales. Actuar con integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Y lo hacemos a través de Men, el Águila. Elevando nuestra visión. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. El Águila. Me. Es el sello solar número 15. El Águila. El Águila. Vuela por las alturas y obtiene una visión más amplia de lo que sucede. Nos recuerda elevar nuestra visión. El Águila. El Águila. El Águila. Se relaciona al servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio. Hay dos caminos. Servicio al ego o servicio a los demás. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. El Águila es la compasión. Ahora más que nunca, ser más compasivos, más compasivas. Nos han condicionado a través de la televisión, de los medios, de la película, a perder la compasión. Es impresionante que vemos películas donde matan a la gente para divertirnos, para entretenernos como algo normal. Si estás en una situación donde alguien te pide apoyo, una situación donde puedes ser más compasivo, adelante, adelante. Arrieros somos, en el camino andamos. Aspectado en sombra, el Águila. Puede haber una inhabilidad para decir no cuando lo sentimos. Una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible. Ser asertivos. Sí es sí, no es no. A menudo nos sentimos mal. Inventamos, ¿verdad? En vez de decir, y si no quieres hacer algo, alguien te pide hacer algo. En vez cuando no queremos, siempre decimos, ah, es que no puedo. Inventamos la mente, inmediatamente inventa algo. Aprender a decir no quiero, no deseo. Se te van a quedar así como, como que no quiero. Pero ser más asertivos. Empezar con nosotros. Esa misma intensidad que podemos sentir para ayudar a los demás a empezar con nosotros. No nos vamos a sentir mal. Porque nos han condicionado a sentirnos mal, ¿verdad? Si a nadie le gusta que le digan no. Pero vivir nuestra vida. El tono lunar 2K nos invita a prestar atención a los desafíos. Estos 13 días para alcanzar el propósito del mago de ser atemporales. Estamos en una experiencia dual. En la cual, para que exista algo, debe existir su opuesto que es su complemento. Luz, oscuridad, día, noche, frío, calor, amor, miedo, etc. Si todo fuera luz, no veríamos las formas. Se difuminaría. Necesitamos las sombras para el contraste. Prestar atención a nuestra dualidad. Todos somos duales. Tenemos luz, pero tenemos sombra. Sombra. Se nos condiciona negar la sombra, a no reconocerla. Esos aspectos no muy agradables de emociones tensas que todos poseemos, encierran el mayor crecimiento, el mayor potencial de luz. Pero si los niegas, no los reconoces, no los podemos integrar. Lo único que nos llevamos de esta experiencia física es el nivel de conciencia. La verdadera vida está después de este maya, de esta ilusión. La mano realiza, sana, sirve. Es el autoconocimiento un excelente día para realmente conocernos más, conocer nuestra dualidad. Son las herramientas espirituales que se nos brindan en el camino. Cristales. Los cristales tienen conciencia y nos ayudan a trabajar con ellos. Amo los cristales. Información en el internet. Lecturas. Son herramientas que nos ayudan en nuestro camino a evitar apegarnos. Es fácil apegarnos a la herramienta y sentir que la herramienta tiene el poder. La mano sana. Cuando sentimos algún dolor, que es lo primero que hacemos, llevamos nuestros manos, sentimos. Un buen día para sanar heridas del pasado, heridas de la infancia. Y bueno, continuamos en la onda encantada o trecena maya de el mago. Estamos en el segundo pelanio. Yis. Trece días donde el mago marca el propósito, el tema. Estos trece días. El mago nos recuerda a ser atemporales. Vivir el momento presente, el aquí y ahora. Hay que ser conscientes, prestar atención. Es fácil irse al pasado, al futuro. Es como si estás oyendo esta información, pero estás pensando en el pasado, en una relación, por qué te hicieron eso, etc. La mayoría vivimos así, no vivimos, estamos en pasado o en futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión, porque la mente está comparando y va a encontrar algo mejor. Así es el ego. Ser íntegros. Tenemos trece días donde nuestra integridad se puede ver puesta a prueba en tu trabajo, en una relación. Es hacer lo que sentimos de corazón que es correcto, aunque nadie nos vea. La mayoría hacemos lo correcto cuando nos ven, por el ego. Pero si no nos están viendo, hacemos como somos. Todos poseemos dos vidas, la que mostramos al público en Facebook, en redes sociales, la que realmente vivimos. Caminar el camino, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. La varita mágica o el bastón de mando del mago, que son los chamanes, las chamanas, es el poder de la palabra. Trece días para prestar atención a nuestra comunicación, a nuestras palabras. Pensar bien antes de hablar, la mayoría hablamos basado en lo emocional y luego nos arrepentimos. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. Evitar en sombra, espectado en sombra, buscar reconocimiento, sentirnos más espirituales, como que yo sé más. La gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento, la mayoría queremos ser reconocidos. Es el ego. Un mago en luz actúa de manera consciente y ritual. Sabe que todo tiene vida, humildad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Conoce tus dones, desafíos, propósito a través de una sabiduría ancestral. Si te interesa, visita factormaya.com o si te interesa alguno de nuestros talleres vía internet, vía Skype, de Solkin, especialmente básico, como conocerlo, como te ayuda. Incluye material y todo nuevamente en factormaya.com, usualmente son los domingos. Son tres horas de diez a una pm hora de México. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento, conciencia en el camino. Hay un junacú, evamaya, emajó.